Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Al dar un salto en el último escalón La vi de cerca Ya no podía volver a subir Entonces me di cuenta Al final de la escalera Paré en el piso del vicio Pero no me quedé En el del sexo me entretuve un poco más Judean de la comodidad De la planta del poder Pasean desde el dinero Sin llamar Un poco después de aprender Al final de la escalera Bajé lanzado sin pensar en frenar Parecía tan larga comentar Que no creí que tuviera final Tonto de fin Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Paré en el piso del vicio Pero no me quedé En el sexo me entretuve un poco más Judean de la comodidad De la planta del poder Pasean desde el dinero Sin llamar Poco después de aprender Papá, 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 papá Bajé lanzado sin pensar en frenar Parecía tan larga comentar Que no creí que tuviera final Tonto de fin Y aquí me encuentro sorprendido en el portal del olvido Y aquí me encuentro al final Al final de la escalera 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 Al final